Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel González Dufrán, soy de Jalapa, Veracruz y practico la disciplina de salto ecuestre. Mi comida favorita sin duda son los chilaquiles y tradición diría que el Día de Muertos porque nos reunimos y festejamos a las personas que ya fallecieron porque aún tenemos presentes. Representar a México en estos Juegos Olímpicos es un orgullo y espero poder llevar una medalla junto con mi equipo a este país. Síguenos en nuestras competencias en Tokio. México es campeón. Gobierno de México